Bueno, a todos los que nos escuchan en YouTube y en el podcast, gracias. Nada de malas palabras. No, no, no. Oiga, le puedo hacer una pequeña corrección de lo que dijo hace rato. Sí, sí, dime. Es que usted dijo que es una misma compañía, WhatsApp, Instagram y YouTube y no... Ah, no, perdón. No, no. No, es YouTube y ya. Y Google. Y ya y Instagram, Facebook y WhatsApp es... Tiene razón. Muy bien. Disculpe, me más. Eso es para los que no saben de qué estamos hablando, es de que algo de lo que hablamos al aire. Pues muy bien, aquí les voy a contestar unas preguntas. Bienvenidos a esto que se llama El Maestro Doggy. ¡Tiempo extra! Muy bien, Garbanzo. Oye, dice... Ayer les hablé del gym. ¿Qué puedo hacer? Siento que aún quiero a mi ex. Mi ex es de México, pero salgo con una ex aquí. Ayer comenté un poquito esto. A ver, muchachos, yo no sé qué edad tengas y es muy difícil. Cuando tengo la llamada es más fácil porque hago preguntas y todo, pero no sé qué edad tengas. Pero hay una edad para no estar pendejeando. Esa es la verdad, ¿no? A ver, ¿qué es eso de que quiero aquí, pero acá no quiero y que sí, que sí. Tienes una ex en México, ¿todavía la quieres? Mi pregunta es, ¿te terminó ella? ¿Tú la terminaste? ¿Hay posibilidades de volver? ¿Sí o no? Si me dices que no, pues entonces ya, ¿qué pedo? Si tienes una aquí y no la quieres, ¿para qué andan con una vieja que no quieren? Es que, pues, tengo frío, maestro. Quiero dormir calientito. Hay bien hartas chavas que aflojan sin que te las hagas novias. Muchas. Después, ustedes cuando tienen sexo, aquí sí puedo decir la palabra, se enculan. Esa es la palabra, ¿no? Cuando andas con una chava por sexo y se los hace bien fregón. Nada los une a ustedes más que eso. Y broncas y broncas y son de los que cantan la canción, la de... Y si luego nos peleamos, más tarde llega la calma porque nuestras diferencias calmadas se quedan dentro de la cama, algo así. Como que con el sexo aplacan todo y lo pregonan. Ay, es que cuando uno se reconcilia es lo mejor, Riquen. Es una enfermedad. Es lo que es. Son unos perdedores en una relación. Muchachos, ahora, si así quieren vivir, adelante ustedes. Pero digo, no es sano. Vas a tener un hijo con una mujer enferma. Esa mujer va a ir a tu casa. Va a ser parte de tu familia. Qué familias. Bueno, es si quieren enderezar el barco. No creo que sea la mejor manera. Así que regreso a la pregunta. ¿Qué puedo hacer si siento que aún quiero a mi ex de México? Pero salgo con la ex de aquí. Y yo le contesté. Deja de pensar en ella. Ocúpate en cosas. Esa pregunta, por todas las cosas, es como una tontería. Para nosotros sí, pero yo quiero pensar que este brody la quiere mucho y lo separó en la frontera. Entonces sigue queriendo a ella. Sí, pero aquí también no trae ex. No, aquí no tiene otra ex. Aquí anda con una. Ah, ok. Sí, bueno, Garbanzo. No, no es que escuché que dijo la ex de aquí. Vamos a la otra pregunta. Creo que está muy... Si el Garbanzo no entiende, muchos no han de estar... Oiga, maestro, antes de que pase a la otra. Oiga, gran líder. En este Maestro Doggy, tiempo extra, ¿qué quieres? Oiga, Maestro Doggy. Kitch. Dígame, dígame, maestro. No, no, dale. Oiga, maestro, ¿es verdad esa regla? Porque si te hablaba del enculamiento, ¿no? Este derivado de latín, ya me clavé. ¿Es verdad esta regla que dicen que si se dejan Cayetano tres veces a una mujer y a la tercera te vas, ya no hay ese problema? ¿O sí? ¿Quién te dijo la regla? En el barrio, eso es lo que se habla allá afuera. Cultura popular. Exacto. Déjate que haya una vieja nada más tres veces porque más de tres ya te enculaste. Exacto. O sea, será... No sé si es el problema. No. ¿Qué opino que es? No necesariamente. No. Tú te puedes encular con una chava, que sea una chava que quieres tener sexo con ella mucho tiempo y te las da. Y en una que das de papel. En una. A las dos. Puedes aventártelas, como dijo la señora, esporádicamente. Unas cinco o seis veces, pero una vez por allá en enero, otra en junio, en diciembre, luego el otro año. O sea, tu booty call que tienes ahí, ¿no? Que la haces pedazos de vez en cuando, pero si es una chava madura, tú sabes qué rollo. Hay formas. No necesariamente es. Pero, para los mensos, déjame decirte que esa regla es muy buena. Porque hay brodys que no pueden. A ver, a ver, a eso quería que llegara, gran líder. Para los mensos, te digo que unas es mucho. Es más, para los mensos que una chava les diga, sí, voy contigo a cenar. Uy, me ama, güey. Si no, no hubiera ido. O sea, hay gente que tiene su nivel de pensamiento muy mensa. Yo, cuando estaba en Monterrey, yo acuerdo que estaba en la escuela y tenía un amigo y las chavas te sonreían, las conocías tú, hola, y decían, güey, 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 no mames, güey, te quiere contigo esa vieja. No, güey. Me toca en otra clase que nos saludamos. No, güey, no, 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 no. O sea, hay chavos que traen el porque te sonrieron, creen que quieren contigo. De hecho, ahora también hice una pregunta a un muchacho que me decía, si yo sé que quiere conmigo, pero no me animo y ni ella tampoco. ¿Quién te dijo que quiere contigo? Porque te saluda, es amable contigo. No malinterpreten. La única mejor manera a la hora de relaciones es decir, como dijo el garbanzo, what's up, ¿no? Bien, una vez, dos veces, tres veces puede ser bueno si tú eres un brody que no agarra. Pero ponte a pensar, garbanzo, si no agarra el brody casi y alguien se las da, él va a repetir, va a repetir. Y yo le voy a decir, no, va a decir, tú qué, güey, me las vas a dar tú. Entonces, es muy difícil sacarlos de ahí. Es muy difícil, pero no imposible. Entonces, sí hay que saberle tantear. Yo conozco gente aquí muy cerquita que yo no sé ni cómo se casaron. ¿De qué hablaban o qué? Hay gente aquí muy cerquita que yo no sé ni cómo se casaron. Sí, directo, no tengas miedo. No andes conmigo. Ay, diablito. La palabra a mí, este es el overtime, chingados. Chingados, chingados. ¿Cómo chingados te casaste tú? ¿Cómo chingados ligaste a tu esposa? Llegué a la hora y el día que me dijo que tenía que llegar. Yo pienso que ella estaba en un momento muy de su vida débil, turbio. Este gordito ya que... Lo que queda, lo que caiga. ¿Es todo? Ahora resulta que él es el del show. Sí, es todo. Él recibió una llamada del doggy. Es todo, él la va a colgar. Cuénteme, maestro, ¿cuál es su...? Está bien. ¿Cuál es tu pregunta? Vamos con la otra pregunta, eran dos. Es la siguiente, dice, ¿qué lo motivó a hacer su programa? Ah, buena pregunta. Oiga, yo tengo una teoría a esto. No, tus teorías no jodas. Y le contestó yo, millones de hombres apendejados por las mujeres. Y no era a tiempo extra, eran mis redes. ¿Qué lo motivó a hacer este programa? Millones de hombres apendejados por las mujeres. Injusticia contra el hombre. Eso es todo. Hay muchas injusticias, bro, y ustedes las ven normal. ¿Qué es lo que dicen? ¿A una mujer se le qué? No se le pega ni con los pétalos de una rosa, ¿no? A una mujer se le respeta, hijo. O sea, lo traen ahí. ¿Y por qué no dicen a un hombre y se le respeta? ¿Por qué no dicen a un ser humano se le respeta? A los animales se le respeta. No, es... Ey, ey, a la mujer se le respeta. A ver. Yo no estoy... Yo estoy de acuerdo con eso, pero... No estoy de acuerdo que solo a la mujer. Y te voy a decir dónde está el fondo de esto. Edwin. Imagínate que tenga un niño. Un hijo. Sí. Y le diga... A una mujer se le respeta. A una mujer ni con el pétalo, una rosa. Mírate el morenito aquí. Sí. El Edwincito Jr. ¿No? Que crezca y que diga... ¿Qué pasó, hijo? ¿Qué traes? Ah, pues... Me madré un güey en escuela. Pero, hijo, eso no está bien o por... No te preocupes, papá. No era una muchacha. Era un muchacho. Era un hombre. No una mujer. Pero... Pero... O sea, ¿sí me entiendes? Es como que... Y aquí es donde vamos. Imagínate que este niño crece. Edwin Jr. Este niño va a crecer con que... A la mujer nada más se le respeta. Pero a los demás no. Y entonces van a empezar a ver... Y van a decir... No, nunca hemos dicho que a los demás no. Yo sé que no. Pero entre líneas... La gente interpreta... De que... Es más respeto a la mujer que a los demás. Como si fueran un ser superior. Entonces... ¿Qué es lo que sucede? El autoestima de más niños... De más jóvenes... Hay brodys que agarran la información... Al revés... Y dicen... O sea que a mí no me van a respetar... Pues yo voy a ser así... Y así... Entonces empiezan a crecer más jóvenes... Siendo irrespetuosos... Contra las mujeres. ¿Entienden? En vez de buscar respeto... ¿Qué es lo que van a encontrar? Van a encontrar en la sociedad... Jóvenes... Muy preparados... Para respetar a mujeres... Pero no para respetar a hombres... Y esos hombres... Se están afectando... Que dicen... Pues por esa ideología... A mí me tratan como me tratan... Y le dan prioridad a ellas... En respeto... Entonces... Estos brodys... Si tú le das respeto y amor a un joven... Como a la mujer... Este joven crece más sano... Y tiene más amor y respeto... Para dar... A las mujeres... Y a los demás... ¿Entendieron? Sí, cómo no... ¡Qué bárbaro! Si tú le das amor y respeto a un joven... Como se lo das a la mujer... Hay más respeto de esos hombres... Para las mujeres... Están creciendo con esa semilla... Por eso dice... ¿Por qué te motivó a hacer esto? Pues lo que hablo todos los días... Escuchen cada punto del que yo hablo aquí... He tenido hasta la abogada... He tenido cosas que son muy injustas... Y simplemente es ver eso... Y hay que respetarnos todos... Todos... No porque sea mujer... O sea hombre, niño... Una persona en silla de ruedas... Una persona obesa... Una persona de color... Una persona asiática... Este programa... Sé que... Se tira mucho carro y todo... Pero... Tal vez sea algo malo... Pero tal vez... No sea de corazón... O no sea de una... Una forma de discriminar... O una forma de... Minimizar a alguien... Pero tú, Dogi... Tu segmento... Tu segmento... Ahí está... Contra las mamás solteras... Perdón que les diga... Pero yo soy... ¿Quién? Garbanzo dijo la señora... El varón... De Dios... Soy un varón de Dios... Un varón de Dios no puede hablar así... Ahí nos vemos... Gracias maestro... Que no dijiste malas palabras... Ahora Garbanzo... No... Porque no había necesidad... Ahora ya se van a pinches enojar por eso... ¿Cuáles son sus tres reglas de vida? O las más importantes... A las que usted vive... Eh... Le contesté algo... Está de hueva... Eh... Está de hueva... Mi novia está embarazada... Por segunda vez de otro... ¿Qué hago? Ay... No más... Pues güey... Mañana les contesto... Agárralo de padrino... Mañana... Es otro... Ah... ¿Cómo ves Garbanzo... Estos mensos? También... Imbéciles... ¿Quién va a andar ahí? Es el doggy... Tú sabes que el hijo de Erika... No es tuyo... Ella lo adoptó... Maestro... Lo adoptó... Se lo dejaron en su casa... Nueve meses... Estuvo embarazada... No estuviste ahí... Estaba... En terapia... En Acapulco... ¿Por qué te pidió de esto... Para sacar leche? Porque le dolía... Tenía un problema... Una hormona... Estaba... Le pidió una de estas... Para sacarse leche... De la... Jejeje... ¿Por qué te pidió de esto?